¡Suscríbete al canal! Y he decidido también subirlo aquí para que tengáis este debatito así en plan pequeño, en plan petit comité, sin chats ni nada como en el directo y en donde vamos más al grano con lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado. Como siempre os recuerdo que esta crítica también tendrá spoilers, así que sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Aquí se estrenó una semana después porque no se atrevieron a estrenarla con Toy Story y en otros países pues en muchos se ha estrenado, en otros se estrenó en agosto, en otros en septiembre y en otros ni siquiera ha llegado. O sea que bastante mal lo que es la distribución de la... no sé, un taquillazo. Aquí por ejemplo salió en cine en Jaén, ¿vale? Y salió en muy poco tiempo, salió en muy muy poco tiempo y no nos dio tiempo a verla. Aquí estuvo como dos semanas, una cosita y tuvo más. La verdad es que es verdad que tampoco ha habido tanta promoción como de otras pelis. Por lo menos en lo que es España, fuera igual sí, pero aquí... Deberían tener un mínimo, o sea, de tiempo, una peli porque si no la gente cuando va a verla dice, hostia, ya la han quitado. Y estaba Annabelle y yo no quise entrar a Annabelle. ¡Qué asco! Es que Annabelle se estrenó después de esta. Yo no quise entrar a Annabelle, me fui más feo a ver otra peli así que ya está. Bueno, pues eso. La película es un remake sin consentimiento del creador, Don Mancini. A él le llamaron para hacerse cargo de la producción ejecutiva junto con su productor habitual de la saga. Pero Don Mancini pues declinó esta oferta porque su saga sigue viva. Ya sabéis todos que en 2020 se estrenará una serie de Chucky que ocurrirá después de los hechos de Kult. Entonces Don Mancini está totalmente en contra de este remake. Aunque hay que decir que la verdad es que les ha sorprendido en la cantidad de críticas positivas que ha tenido y están un poco acojonados. Sí, sí. Creo que fue Jennifer Tilly la que lo dijo que están un poquito acojonados porque no esperaban tanta reacción buena del público a este reinicio. Vale. Así que eso es bueno o es malo. Es bueno porque pueden decir pues nos vamos a sacar la polla y vamos a sacar una serie de putísima madre. O es malo porque puede que hasta cancelen la serie por miedo. Claro, depende. Y para los fans yo creo que es bueno porque así tenéis más cantidad de cosas de Chucky. Totalmente. Así de simple. Yo, respecto ya dicho a los datos y demás básicos, que por cierto dura 90 minutos la peli, calificaciones R ya lo sabemos todos. Vale. Menos mal. Joder, que mínimo. Y decir que el muñeco es feo de cojones. Sí, sí, sí. Creo que es lo principal. El muñeco es feo de cojones. Es muy feo, tío. O sea, la cara de las Chucky, de las pelis verdaderas de Don Mancini, es muy buena. Es muy conseguido, ¿vale? Es bonito. Es muy bonito. Y la de las rajas y todo también. La que más me rayaba es la de Cool, ¿no? Porque era un poquito diferente. Pero es que aún así es que este tiene cara de, no sé, es raro. Es muy raro, es muy raro. Es muy raro, tío. Y cuando se ponen a hacer caras encima es más feo todavía. Sí, cuando abre la boca así raro, es muy raro. También es verdad que es una mezcla porque despierta como ternura. Es muy inexpresivo porque es un robot. Y cuando le echan la bronca es como, ay, míralo, pobrecito. Que se ha quedado así en plan, ¿qué pasa? Bueno, sí, pero el muñeco no deja de ser hijo de puta. No, igualmente. Claro, claro. Al principio no lo es tanto. Es después cuando ya acepta que le gusta matar. Pero al principio lo que hace es por contentar a Gandhi. Para ser su amigo. Ya está. No le hacía mal, por así decirlo. Es a partir de que mata al salido este de mantenimiento. Cuando ahí se lo goza matándole y ahí ya acepta su lado hijo de puta. De todos modos, Chucky empieza, bueno, que lo quieren llamar Han Solo. Y él no, pues Chucky. Y ya está. De verdad, eso es absurdísimo. Dice Han Solo porque Mark Hamill es la voz de Chucky en Estados Unidos. Luke Skywalker. Vale, quieren hacer un guiño a Han Solo me parece muy bien. Pero que el muñeco diga, ¿has dicho Chucky? No, de Han Solo a Chucky hay muchas letras que no coinciden. O sea, no. No, pero que ya dejando ese, que el muñeco quiere aprender. ¿Vale? El muñeco de primeras quiere aprender. Lo que pasa es que no aprende cosas buenas. Solo aprende las malas, hijo de puta. Eso es verdad. Solo te queda con lo malo. Exactamente. Y también en parte de los niños que le ponen la matanza de Texas. Para aprender. Dices, muy bien, niño. Perfecto. Lo mejor que has podido hacer, ¿sabes? Ese es un momento crucial para el cambio del muñeco. Sí, porque es la primera escena que luego se fijan en el cuchillo, creo. Claro. Ahí dice, coño. Los niños se lo pasan bien viendo cómo matan a gente. Sí. Pues yo, para que mi Andy esté contento, voy a matar a su amigo. Que es que es lo lógico. El hijo de puta que mata al gato. Lo intenta. Lo intenta y luego lo hace. Lo intenta al principio y luego ya se lo carga. Y encima le pone el sonido. Eso es lo que te iba a decir. Eso me parece súper perturbador. Y un punto. El hecho de que pueda grabar conversaciones privadas. O pueda grabar. Imagen. Pueda grabar todo. Y el hijo de puta le pone a Andy el momento. De cuando el gato está muriéndose los gritos del gato. Sí, tío. Pero qué perturbador. Dice, tío, esto amigo, no le pongas eso, ¿sabes? Claro, es que es eso. O sea, esto amigo, pero lo estás puteando de mala forma. Al principio de forma inocente. Como cuando le regala la cara del otro. Sí. En la sandía. Sí. Como has dicho que tu padrastro nuevo no te gusta. Pues por ti lo he matado. Oye, pues está muy bien. Es un regalo. Sí. Es muy inocente ese. A mí es un personaje que el Poli, el Poli, que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? El Mike. Me cae bien. A mí me cae mejor su madre, fíjate. Hombre, la madre es que es un puntazo, tío. La madre tiene un escenón con lo del coche. Sí. La madre que flipa porque dice, antes en la cena que hacen, Andy, le propone que va a tener un coche que la lleve al bingo. Y la abuela pues se lo cree con su par de huevos y dice, no, si empiezan a andar solo para atrás. Dice, ya la abuela estaba flipándolo, creían que le iban a llevar al bingo y él se ve delante del muñeco y dicen, eres un puto hobbit asqueroso. La madre que recordemos es un personaje tentado. Es decir, en la película original Mike Norris, bueno, igual tiene madre, pero no aparece. Bueno, de hecho es que la película original cambia mucho la historia respecto a eso. Sí, lo bueno que tiene es que son tan diferentes que las puedes ver en cuanto se pueden ver independientemente todas, ¿no? Sí. Las dos, pero me refiero a que no hay ningún punto de unión salvo que el muñeco se llama Chucky, Andy se llama Andy, Karen se llama Andy y Mike se llama Mike. Sí. El resto es totalmente diferente, no hay vudú, que eso es un punto que mucha gente ha odiado, pero yo lo veo bien porque así no lo confundimos, es decir, está el Chucky vudú, el alma de un asesino en un muñeco de plástico y el Chucky robótico. Sí, claro, aquí te lo explican desde un principio, el tío de la fábrica le pone el chit malo modificado y lo ves tú, ni vudú ni hostias. Le quita todas las limitaciones para que el muñeco tenga sentimientos, para que aprenda, para que tal. Y la lie parda. Sí, que tenga mala actitud y esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la lía parda, el tío se suicida, en plan, cuando lo hace. Sí, hijo puto. En la fábrica y luego, pues, llega Chucky y la lía muy parda, en plan, porque ya, ¿para qué quieres un vudú cuando tienes control de todo lo electrónico, no? Es que es eso, yo creo que eso es un punto muy bueno de esta peli, que también te digo que está un poco desaprovechado, porque lo que es la masacre en la tienda, en el centro comercial, podría haber sido mucho más bestia. Hombre, claro. Imagínate que el muñeco activa a todos los muñecos que hay a la venta y hay ahí una matanza de muñecos y saco. No lo hicieron, simplemente salen los drones y el osito, que muere muy rápido. El resto de muñecos se ve que no están en la tienda o no sé, pero que es un puntazo el hecho de que pueda controlar todos los elementos electrónicos presa y lo usan bien para matar. Por ejemplo, en la muerte del psicodemático, todo lo usan bien, con el tema del termostato, subiendo a la tope para que se descuelgue y tal. Está bien, y los drones y eso. Pero creo que se podría haber usado de forma más bestia. Sí, totalmente. No han querido darle toda la potencia que tiene, a lo mejor para las siguientes entregas, puede ser. O por presupuesto, igual, porque son 10 millones lo que ha costado. Sí. Y los animatrónicos son bastante caros. Sí, sí, totalmente. Y es eso, a lo mejor para las siguientes entregas o lo que sea, pero sí que es verdad que podría haber hecho más. Pero para qué meterle Vudú, que es donde voy, cuando tiene todo ese mundo y ahora mismo, como sabéis todos, si os paráis a pensar, todo va relacionado con la electricidad y la electrónica, ¿vale? Entonces, básicamente lo tiene casi todo en una casa o por la calle, ¿no? Sí, la actualización a nuestros días está bien. De hecho, es que puede manejar el coche. Sí, claro, como es de la compañía, puede hacerlo. Hay mucha gente que decía, pero como un niño de 12, 13 años, que es el caso del Andy este, porque el Andy de la original era más pequeño, ¿qué va a querer un muñeco? Y es en plan, es que este no es un muñeco, es decir, es un robot, es como una personita más. Si te das cuenta, desde que lo recibe y se activa, es como una persona más en casa. Sí, sí, sí. Y lo que me gusta de esta peli es que sí que podemos ver la relación de amistad entre el muñeco y Andy. Sí, yo es que si tuviera un muñeco de esos, ya, tráeme una cerveza. Hazme un cubata. A menos de qué. Sería el Jeffrey de la casa, ¿sabes? Hombre, si se porta bien el muñeco. Es genial tener un robotito así por casa, la verdad, si lo piensas es así. Sí, pero con esa cara no, que es muy feo. Todo el mundo lo querría, tuvieras 13 años o tuvieses 30. Que no, pero con otra cara, le pongo una bolsa en la cabeza. Me refiero al hecho de tener un robotito así, te haría gracia tenerlo por casa. Una bolsa del McDonald's en la cabeza, porque feo de cojones. No, ¿por qué no ves? Entonces no te podría atraer la cerveza. Le dejas dos agujeritos, en plan, ya está. Pues eso, la relación entre los dos me gusta y es algo que no se vio en la original. Porque en la original solo veíamos como Andy se le acercaba a la boca del muñeco. En plan de que el muñeco hablaba con Andy, pero no. No se le veía a Chucky moverse hasta que no se enfrenta a la madre. Eso es a mitad película. Aquí sí, aquí desde el principio ves cómo crece la relación. Y también la obsesión del muñeco. Y eso es un punto también bueno. Por cierto, Johnny, ¿qué muerte te parece mejor? Pues la del padrastro, me parece la mejor. Vale, vale. Y luego la del tipo de mantenimiento. Sí, la de la cara, por eso. Primero la cabellera que... ...que se cae de un gnomo. Un gnomo. Después lo empieza a cuchillar a saco y luego aparte le quita la cara. Y al día siguiente, cuando se lo encuentra Mike, está toda la calavera. Sí, que por cierto, el tío Erron, cabrón. Sí, es de esas muertes que dices, qué ganas tenía. Sí, sí. Y el de mantenimiento igual, cuando descubres que es un poco salido, que tiene cámaras para hacerte tus pajas, es como, tío, pues también te lo mereces. Es que la única persona que dirías, no quiero que muera, es la madre de muerte. La madre, sí. De todo modo la muerte que a mí más me gusta es la del tío de mantenimiento. Queda guay. Es muy gore cuando le corta la pierna. Sí, sí, sí. Se ve todo. Al principio le da cuchillar, por ahí para los huevos. Sí. Eso mola mucho también. Qué dolor, qué dolor. Un detalle, el encender el huevo para activar las cositas. Sí. Que es de té, lo sacaron de té. Sí, sí, se nota. Igual que la chaqueta roja de Andy, que también lleva a lo largo de la peli, también es de té. Decidieron hacer homenajes a varias pelis. Y es que es una de ellas. Sí, sí, se nota bastante el detalle. Y luego al final creo que podría haber sido también. Porque yo me esperaba, como en la película, en la trilogía original, que en cada película iban destrozando un poco al muñeco. Sí. Y cada vez se veía peor y tal. Aquí me hubiese gustado algo parecido. En plan de que a lo mejor le destrozan un brazo primero y sigue moviéndose. O le quitan parte de la cara y se ve su parte robótica. Sí. Algo así. Y no, aquí está intacto. Primero le revientan el núcleo ese, si no recuerdo mal. Y después le disparan y lo hacen pedacitos y lo queman. Pero no tiene esa evolución de ir rompiéndolo poco a poco y el hijo de puta sigue resistiendo. Sí, yo de hecho creo que los finales de la primera y segunda película de Chucky son mejores. Sí, y el de la tercera también, cuando le quitan la cara y da bastante mal rollo. Sí, porque luego las otras sí que es verdad que en la novia, si no recuerdo mal, es un tiro, un disparo y ya está. En la semilla, el hijo de la semilla, el hijo de la semilla, el hijo de la semilla no muere porque consigue su propósito en las dos. Sí, de hecho a mí es que la no sé qué peli era, la segunda creo que es. Cuando lo derriten en la fábrica y empiezan a andar con la carretita. Sí, esa mola mucho porque primero le joden la mano, después le joden mitad cuerpo y va con una tabletilla ahí andando. Después lo derriten vivo y sigue vivo el hijo de puta hasta que le revientan la cabeza. Eso me hubiese gustado que se hubiese visto aquí en plan robot. Pues que le revienten un brazo y suelte el líquido de algo. Claro, claro. Que se vea media cara y que se vea medio robot, medio... Que hubiesen jugado un poquito más con eso. Y además es un final súper de golpe. O sea, termina la peli, lo queman y al rato ya te ponen otro muñeco en plan de que... Lo que su nube, por así decirlo, que aquí no hay alma, pero bueno. La nube o todo lo que él conocía o todo lo que ha vivido lo ha traspasado a otro muñeco porque sí. Por wifi y ahora está el otro ya. Y es como, en serio, termina así, tan pum, tan de golpe. Sí, te han querido poner, dice, a lo mejor seguimos, ¿sabes? Sí, está claro. Ellos quieren hacer secuela, el problema es el dinero. Tampoco ha recaudado tan mal. Creo que lleva 46 millones o 44. No está mal, ¿eh? Si siguen sacando secuelas, pues mejor para el fan. A mí me gustaría. Y ahora si nos damos cuenta, la verdad es que los dos chukis hacen lo mismo. Porque este chuki puede activar a cualquier muñeco con el wifi. Y el chuki original en cult, si recordáis, le dieron un conjuro en el que podía cultivar su alma. Y tener también millones de muñecos. Yo no hubiese hecho un reinicio. Yo tengo claro que hubiese hecho, porque pueden, por derechos. Exacto. Una secuela de la primera película, aunque hubiese dejado lo mismo. Es decir, Good Guy quiebra, la empresa quiebra y aparece Kasslan. Deciden revivir a los Good Guy, pero les llaman Woody. Y en vez de muñecos normales, son muñecos robóticos. Ya está. No tienes que hacer nada más. ¿Por qué? Porque esto te daría la posibilidad de poder hablar con Don Mancini y unir las dos sagas. Claro. Y poder ver a Chuki Good Guy y a Chuki Woody juntos en una misma película. Alguna vez. Y eso podría molar muchísimo a los fans. Sí, sí. Pero como las productoras solo piensan en pasta, pues eso es. Basta para mí y a tomar por culo tú. Exacto. Y es una pena, porque imagínate. El ejército de Woody's de Wi-Fi y el ejército de Chukis de Bu-U. Joder, tío. Sería la hostia. Pero bueno. Sí, ya en las compañías tú sabes cómo va esto. Ya está. Ya es como todo. Ya sabemos. Tenemos el ejemplo de Marvel y la otra Sony. Es lo mismo. Sí, exacto, totalmente. Sony quiere dinero y como... Exactamente. Si es que el dinero lo mueve todo al final. Es una pena, es una pena. Sí. Y bueno, chicos, pues ahora como siempre... También te digo, también te digo que hubiesen... Recaudarían mucho más si hicieran una peli que junten a estos dos. Sí, sí. Muchísimo más. Porque los fans de uno y los fans de otro, que no son pocos los de este, irían a ver la peli. Sí. Yo creo que al final todos los fans hubieran ido a ver la peli. Directamente. Si la dejan más tiempo en el cine. Exacto. Pero bueno, ahora sí que sí, chicos. Vamos a pasar a las notitas, como siempre hacemos, ¿vale? Y, vale, primero vamos a decir Film Affinity, que por cierto, yo quiero decir que las notas creo que son un poco bajas. Sí. ¿Vale? Film Affinity un 5,5. Vale. Y MDB un 6,1. Y Rotten Tomatoes, los críticos un 64% y la audiencia un 57. Perdón, un 54. ¿Vale? Y bueno, Johnny, ¿tú qué piensas? Muy bajas, ¿no? Sí, yo creo que no se merece... A ver, no es un peliculón. No, pero... Pero es de los remakes más decentes que tenemos. Junto con el de las escuelas tener ojos, el de Evil Dead, y poco más. Y Halloween, este es de los pocos remakes decentes que tenemos. ¿Indecesario? Sí. Pero, como peli está bien. Sí. Yo leí un 7. Sí, yo también leíba a dar un 7. Porque es una peli que entretiene. Cuando te das cuenta ya casi ha terminado. Si se pasa volando es porque te ha entretenido. Las muertes son bastante gores. Entonces, quizás se podría haber usado más lo que he dicho de la masacre de la tienda. Pero las pocas muertes que hay están muy bienes. Y son brutales. O sea, que por es la guay. Me gusta el aprendizaje de Chucky. Me gusta la reacción que se ve entre Andy y Chucky que no se veía en la anterior. Y a pesar de que hay muchas cosas que le faltan y tal, creo que no es una mala película. Y ahora tenemos dos Chucky en el mercado. ¿Quién sabe qué puede pasar en el futuro? Claro. Todo está abierto. De todos modos, yo también le voy a dar un 7. Yo lo que opino y lo que rijo en mi nota en zona cine muchas veces es que a mí la peli me entretenga. Que me divierta. Y eso es más que otras cosas. Porque en realidad cuando tú le das una buena nota, cuando a ti la peli ya divertido te ha hecho pasar un buen rato. Incluso una carcajada alguna vez y ya está. No por otras cosas. Sí, porque tiene mucha comedia esa peli. Sí, sí que es verdad que el Chucky de antes era más, ¿cómo decirlo? Es el hijo de puta, ¿no? Más serio. Pero de las tres primeras era mucho. Pero tiene su cachondeo, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, este Chucky es el cabrón. Y el otro es el hijo de puta. ¿Quién es más? El hijo de puta para mí es mejor. ¿Vale? Mejor, está claro. Sí, a ver, si tuviésemos que quedarnos con Chucky, obviamente es el original. Aparte, coño, tiene siete películas. Claro, claro. No puede competir contra un Chucky que tiene una. Pero sí que es verdad que la comedia, por ejemplo, en esta peli iba muy bien. Porque si te das cuenta es muy retorcido. Sí, sí, totalmente. Es muy retorcido el hecho de que él se haga pasar por bueno o ponga carita de triste cuando le echan bronca. Pero luego te está grabando todas las conversaciones, te está matando a gente y las va a usar en tu contra. Tío, pero eres su colega. No seas tan cabrón. O cuando se hace amigo del negro. Para putear a Andy. En plan novia despechada, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan, pues ahora me voy con este y ahora voy a ser el mejor amigo de él porque no quieres ser un mejor amigo. Tío, qué cojones. Sí. Ah, y muy buena escena también la de la madre, del final. Sí, sí, totalmente. Con lo de la cabeza, ¿no? Se le arranca la cabeza. Sí, sí. Es muy buena. La madre, la Karen aquí es peor que la de la original. La original sí que era una... Aquí no hace mucho. Pero es verdad que es un último momento reventando el muñeco. O el muñeco digital que también está bastante bien hecho. Salvo el osito. El osito sí que no me gustó nada. El osito no me gusta a mí tampoco. Está mal hecho. Pero el digital que se vea al final del muñeco alta o cuando se mueve y tal está bien. Está bien, está bien. Yo creo que un 7 patata que le has dado tú y yo es una nota... Bastante buena. No es un peliculón, pero oye, es divertida. Se la merece. Es un nuevo chuki, hay que verlo así. Y el chuki de siempre estará. Eso sí. El feo de cojones. Totalmente de acuerdo. El feo de cojones. Ah, y la banda sonora muy buena. Sí, 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 totalmente. A mí me ha gustado. Bueno, es la clásica, pero está bastante bien. No, de hecho, el tema reformado de la clásica no me gusta. El tema que han hecho de la clásica no me gusta. Pero el tema, por ejemplo, de Cashland cuando empieza la película y ahí ya ves que no se van a tomar en serio en ningún momento. Y la canción que canta Mark Hamill de You Are My Body es también puro cachondeo. Porque es en plan, tío, si en serio estás cantando una canción de tú eres mejora, súper dulce. Tú eres un hijo de puta. Sí, totalmente. Esas cosas son súper retorcidas, por eso me gusta. Sí, totalmente. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado esta reseña de Chill Play, el remake, ¿vale? De Chuki. Y ya sabéis que si os ha gustado podéis reventar el botón de like, compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha parecido en la cajita de los comentarios, que eso siempre nos gusta verlo, ¿vale? Sí, gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, darle like, comentarlo para que podamos ver lo que opináis vosotros sobre esta peli, compartirlo también. Y como siempre tenéis la lista de reproducción de todos los zonas de cine que hemos hecho hasta ahora y gracias por verlo. Exactamente. Muchas gracias chicos y como siempre un beso, un abrazo y chao. Chao. Ya hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica de Chill Play. Ahora podéis dejarnos en comentarios qué es lo que opináis sobre ella, como siempre, si estáis de acuerdo conmigo o con lo que ha dicho Prototax y lo que queráis referente a la película. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.